Hola a todos, aquí va King Mercenary con un nuevo capítulo del Assassin's Creed 2 Continuamos donde la habíamos dejado Bien, teníamos, eh, habíamos empezado a realizar el segundo DLC, la hoguera de las mundiales e íbamos a sincronizar las atalayas antes de ir a por los lugar pendientes de Sabonarola Bueno Perdón por que el anterior vídeo durara tan poco, pero no tuve tiempo Además así queda mejor Bueno La hoguera de las mundiales fue cuando Sabonarola dio prácticamente un golpe de estado con sus fanáticos Y lo que hizo es que en mitad de las calles de Florencia Se quemaran todas las obras de arte y escritos que se habían producido esos últimos 20 años en el Renacimiento Es un movimiento que se oponía naturalmente al Renacimiento y querían volver a la época que había antes de todo eso Bueno, así lo he explicado a grandes rasgos Luego era un poco más profundo todo, pero bueno Esa es la versión abreviada Sabonarola me parece que era un fail En jesuita me parece Y como tal se oponía a toda esa riqueza Sí, me parece que era jesuita porque los dominicos eran los intelectuales Y sí estaban a favor de la riqueza O como ellos lo llamaban, una pobreza digna Aunque a lo mejor me he equivocado Vamos a consultarlo Ah, pues era Dominico Este hombre se tomaba su trabajo en sí Al contemplar los abusos de esta época Cómo los ricos humillaban a los pobres Y los sacerdotes vendían indulgencias a la plebe Perdió la razón Se hizo llamar instrumento de Dios Y Sabonarola bajó a Florencia Sus sermones incendiaban los ánimos Sabonarola exigió abolir la propiedad privada Y el progreso para volver al Edén El conocimiento quedó proscrito Y podía destruir todo aquello gracias al fragmento del Edén Libros, pinturas, instrumentos musicales Todo lo quemó en la hoguera de las vanidades Cuando sus legiones tomaron el control de la ciudad Florencia se hundió en las tinieblas Pues era Dominico No sé Yo a poder y pensaba que era jesuita Por la sencilla razón de que Los jesuitas eran los que predicaban la austeridad Y los que se oponían a A la cultura, por así decirlo Los dominicos eran los intelectuales Pero bueno Error mío También cabe decir que los dominicos eran los Los monjes Que llevaban el tribunal de la Santa Inquisición Y eran los cabecillas de ese organismo ¿Tú no has visto nada, hermano? Bueno Como ya dije antes Me da igual que Uy Me da igual que el cofre esté lleno Tenemos 100.000 pavos Y no tenemos nada que comprarnos Me parece que este DLC No aportaba nada nuevo Quiero decir Ni armas, ni cuadros, ni nada Ninguna novedad en ese sentido Y si no Luego ya se mirará Cuando nos recorramos Todas Todos los juegos para buscar Los objetos que nos faltan Para decir la verdad Uy 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Yo nada Por ahora vamos a pasar de Ir a por los lugartenientes Ahí están soldados del Papa Luchando con los fanáticos de Sabonarola Había peleas en cada esquina Ya lo dije en el video anterior A mí eso me la pela Podemos que se maten todos Pero lo que es cierto Es que Florencia estuvo sitiada Cuando Sabonarola tomó el poder Estuvo sitiada por las Por el ejército papal Bueno, por el ejército papal Con Pedro no Por Varias divisiones Podríamos llamarlas divisiones Aunque no se le llamaba así Pero sí Estaba Fue asediada por varias divisiones Del ejército papal Sabonarola lo veo repeler Bueno, él no Él no No era un estratega militar Pero Entre sus seguidores Sí contaba con algunos estrategas militares Y lograron repeler los asedios Cabe decir que el ejército que mandaron para sitiar Ferencia era relativamente pequeño Porque para ellos esto no era más que Una pequeña revuelta Tampoco Merecía la pena movilizar todas sus tropas Luego resultó que sí hacía falta Pero bueno Bien, creo que ya solo queda una ataraya No, dos Bueno Y después de eso Iremos a asesinar a los lugartenientes No me vais a tapar No me vais a tapar No me vais a coger No me vais a dar Bueno, esta es la última atalaya, y ya no volveremos a encontrarnos una atalaya hasta un buen rato, la verdad. Ya solo quedan las últimas que se sintonizan en la fase final del juego. Que queda poco, a decir verdad. Queda poco para esa etapa. Bueno, la verdad es que no hemos tardado tanto, apenas 10 minutos escasos. Pero ya dije que íbamos a dedicar un vídeo a cada cosa. Fue lo que dije, así que ahora en el siguiente vídeo nos dedicaremos a asesinar a los lugartenientes de Sabonarola. Y el siguiente vídeo sería para ir a por el propio Sabonarola. Incluso lo podríamos hacer todos juntos, depende de cómo vayamos de tiempo. Aunque lo duro horrores. Bueno, lo cierto es que estos dos últimos vídeos van a ser muy cortos, pero el siguiente se compensará porque será mucho más largo. Por ahora lo vamos a ir dejando por aquí, y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!